A DETERMINACIÓN 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 ¡Mmm! ¡Qué limpieza! Ya ves, qué suerte hemos tenido. Menos mal que yo no se toque a un fumador. Ah, este lo pongo mal, a un deportista. Muy buenas. Y qué, las competiciones, ¿cómo van? Pues bien, aquí entrenando y tal, mañana tuve un campeonato allí en Murcia, pues a ver que sale. Quiero un cigarro rico. ¿Le están ofreciendo un cigarro? No lo cogerá. Pues es que no sé, no fumo. Por lo que tú veas. Bueno, venga, una vez no hace nada. ¿Pero qué haces? Si lo está cogiendo. Da igual, seguro que ya no fumo nada más. Madre mía, el tipo de fiancés te iba a volver a hacer, man. Se va a dejar el deporte toda su vida. Maldita sea el día en que cogió el primer cigarro. Si era la que se me ha querido, así será. Maldita sea el día en que cogió el primer cigarro.